Quiero contarte parte de mi historia, para que se te quede grabado en tu memoria. Mire papá, yo no me confío de ninguno, de los coñazos de la vida es que uno aprende. Digan de mí todo lo que quieran, que eso no me ofende. No me sorprende todo lo que ustedes dicen. No me sorprende todo lo que ustedes hablan. No me sorprende todo lo que inventan. Los mamones son guay. Los criticones son guay. Los mamadores son guay. La gente falsa son guay. El poco lleva y trae son guay. Los mochadores son guay. Los bocones son guay. Los hipócritas son un upwind. Conprende, pon a gira tu mente. Ando por la calle, vista y pendiente. Aquí sobrevive el más inteligente. El sistema se convierte en un demente. Hace que veas todo diferente. Y hasta te das cuenta cómo cambia la gente. El hombre sabio analiza mente pendiente. Por eso ando solo, camino solo. Vacilo solo, tripeo solo. Porque prefiero andar solo. Que mal acompañado, pero triunfando. Ellos me verán. Yo no nací para morir. Sufrí, pero sobreviví. Yo no nací para morir. Sufrí, pero sobreviví. Menor. Los mamones son guay. Los criticones son guay. Los mamadores son guay. La gente falsa son guay. El pop puede llevar y trae son guay. Los mochadores son guay. Los bocones son guay. Los hipócritas son guay. Con el pasar del tiempo, de nada me arrepiento Sigan hablando mierda que yo sigo aquí tranquilo Fumándome mi hierba tranquilo Cuando se me acaba siempre tengo mi reserva Los mamones son guay Los criticones son guay Los mamadores son guay Los agentes falsas son guay El poste lleva y traje son guay Los mochadores son guay Los bocones son guay Los hipócrita son guay Una vez más, te cotiza para el mundo Mister Fugalom Vito Soprano